La organización Alto al Secuestro que preside Isabel Miranda de Gualas presentó las cifras de secuestros del mes de enero. La organización alertó sobre la reducción en el número de detenidos por este delito, por el secuestro. La organización Alto al Secuestro informó que en enero se registraron 144 secuestros, 7.6% menos que en diciembre. Y el número de víctimas durante enero fue de 166, 9.7% menos que en diciembre. Los estados con más secuestros fueron por noveno mes consecutivo, Estado de México, Veracruz y Tamaulipas. El Estado de México también fue donde más aumentó el secuestro, junto con Puebla y Zacatecas. En siete estados no se registró ningún secuestro. Nueve estados reportaron secuestros, pero ninguna persona detenida. El número de detenidos por secuestro bajó 29%, 115 detenidos comparados con 163 detenidos en diciembre. Los estados con más detenidos fueron Veracruz, Estado de México y Tamaulipas. Y los estados donde más disminuyeron fueron Tabasco, con siete secuestros menos, y Guerrero y San Luis Potosí, con cinco secuestros menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!